Hola que tal comunidades sean todos bienvenidos yo soy Aaron y esto es Simulation Community En el día de hoy tenemos una información con respecto a Truckers of Europe 3 Pero antes de empezar el video tenemos una pregunta por ustedes ¿Consideran ustedes que Truckers of Europe 3 es el mejor lanzamiento de juegos de camiones de este año? Déjanoslo saber en los comentarios Continuemos Y bueno en las últimas horas el desarrollador nos ha dado a conocer nueva información con respecto a este juegazo La verdad nos ha sorprendido a más de uno Y bueno como lo pueden estar viendo en la captura de pantalla nos dice lo siguiente Muchas gracias a todos por vuestro interés Somos conscientes del hecho de que están esperando las actualizaciones con impaciencia Estamos tratando de mejorar Truckers of Europe 3 con actualizaciones continuas Entonces gracias nuevamente a todos ustedes por sus comentarios sobre nuestros canales de errores, camiones, mapas y otros Después de un breve descanso a partir de este lunes queremos anunciar que vamos a trabajar en los comentarios que nos han enviado para lanzar una actualización lo antes posible Y que vamos a lanzar algunas otras funciones como nuevos escenarios y tipos de caminos También queremos anunciar que estamos trabajando en una nueva función que permitirá agregar accesorios a sus propios camiones Y el primer paquete de esta función estrella Estén atentos y tengan un buen fin de semana Y si ese fue el comunicado que nos dio a conocer el desarrollador Berta con respecto a las próximas actualizaciones que se vendrán para este juegazo Hay que profundizar algo para los que no sepan que es un accesorio En camiones vienen siendo los accesorios externos Pueden ser barras inferiores, barras superiores, con luces y demás como lo pueden estar viendo de fondo Esta imagen se nos da a conocer, son dos escaneas, pero en el juego se llaman stream temas de marca y demás Las cuales podemos ver que ya tienen estas modificaciones Esas tipos de modificaciones se ven muchísimos en Europa Más que todo por los rumanos que siempre tienden a hacer extravagancias con, por decirlo así, el tuning del camión Tienden a poner muchas luces y demás Lo cual también la comunidad ha estado pidiendo por las cuestiones en los canales de Discord de cuanta software La verdad me sorprendió muchísimo, la comunidad estaba esperando este sistema de personalización hace mucho tiempo Y es bueno que ya lo traigan para el juego, me parece muy bien, muy bacano Por Wanda que se preocupe por la jugabilidad de sus juegos Y la verdad, siendo sincero, este es uno de los mejores lanzamientos que hemos tenido este año Por la versatilidad, ¿no? Mucha gente también lo critica porque no tienen camiones americanos Bueno, si te fijas en el nombre, está bajado en Europa Y en Europa es muy poco probable que te encuentres un camión americano, ¿no? Y además que Wanda Software siendo una empresa turca Muy rara vez se encuentran camiones americanos en Turquía, ¿no? Y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia que por si acaso sacan un Rookers of America 1 A ver, quién sabe Pero lo conllevaría mucho tiempo porque desarrollar un juego no es fácil Como ya se los hemos comentado en este canal También se nos dice que van a agregar mapas y tipos de camino Vamos a darles a conocer unas imágenes que vimos en anteriores videos La actualización, ¿vale? Son caminos de tierra dirigidos para una cantera Es una cantera, es como una mina Y vamos a tener nuevas cargas también especiales para esos trayectos Aunque algunas cargas que están hoy en día sirven para eso, ¿vale? Pero tenemos que esperar a ver con qué nos sorprende Wanda Software, ¿no? Aquí hago una pausa También queríamos agradecer por los 3.000 suscriptores Hemos crecido 2.000 suscriptores en menos de un mes Es una completa locura Esto solo demuestra los dos años de trabajo que ha pasado en Simulti Show Community Ustedes saben que no somos nuevos en esta comunidad Ya llevamos dos años Y yo siendo Aaron para la comunidad Llevo 7 años jugando juegos de camiones, ¿vale? Les queremos agradecer muchísimo Otro micro paréntesis También tenemos la opción de las gracias En las cuales ustedes pueden donar desde un dólar A no sé cuántos son, 100.000 pesos colombianos en dólares Tendría que buscarlo Pero también tienen la opción de donar para contribuir al canal Y se los agradeceríamos mucho por el apoyo Si no tienen la posibilidad de donar Nada más viendo anuncios y viendo el video completo Nos ayudan muchísimo también a los creadores de contenido Y bueno, nada más eso Sigamos con el video Gracias Cuidado con esto Que también tenemos una interrogante De uno de los nuevos camiones Por decirlo así No estoy diciendo que tal vez venga en la próxima actualización Sino que hay un fuerte indicio Ya que como pueden estar viendo las imágenes Este camión fue anunciado El Mercedes Axor El cual, como pueden ver en la imagen Coincide mucho Ya que lo estuvimos investigando Y hay una cosa peculiar Que este camión no salió en el lanzamiento Pero supuestamente ya lo tienen hecho Pues tal vez se puede venir un camión En futuras actualizaciones Quien sabe Y esperemos que venga más camiones, ¿no? Porque tenemos una variedad un poco corta de camiones Yo si fuese los desarrolladores Metería unos 3 camiones más 4 camiones más a la actualización Para que ya tenga más dinamismo el juego Y variaría muchísimo más El tipo de ruta Que no siempre fuese en autopistas Sino caminos secundarios Caminos de un solo carril Algo muy tipo europeo, ¿sabes? Que en Europa existen esos tipos de Que solo permiten un camión Y que tú tienes que maniobrar muy bien Esos tipos de caminos Nos gustaría, la verdad A mí me gustaría personalmente No sé a ustedes si les guste Déjanoslo saber en los comentarios Voy a encontrar una imagen Y ustedes me dicen A ver si les gusta Si las voy a poner aquí Pero bueno Hay que esperar Hay que ser pacientes, muchachos Una actualización No se demora en salir una semana Pero no crean que esto va a salir A la noche a la mañana A menos que ellos ya lo hayan Trabajado antes, ¿no? Algunas empresas hacen eso Que trabajan Sistemas desde antes Los anuncios como si Lo estuviesen trabajando Y lo sacan en dos días, ¿no? Y uno dice Wow, ¿cómo lo hicieron tan rápido? Pero ya lo tuvieron trabajado, ¿no? Más relleno Creo que les haya gustado el video Recuerden que les saludaron Y estoy Simulation Community Uniendo comunidades Nos vemos en la próxima Bye